Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Disculpen si no lo pronuncié bien en mi idioma. Bien, vamos a ver lo siguiente. Algunos aspectos biográficos, conceptos de organismo, los niveles, las premisas y las características, ¿sí? Este tema va a estar dividido en varios videos por partes. Esta va a ser la parte número uno. Bien, primero de todo, este hombre nació en 1901 en Austria y fue doctor en filosofía y biología. Creó la teoría general de sistema. En base a sus estudios, él desarrolla una teoría donde engloba organismo, sistema, estrategias, estructuras, niveles, etc. Vamos a ir viendo de a poco todos los conceptos. Primero, él desarrolla esta teoría en base a tres primicias. Primeras, estas primicias son La primera, los sistemas existen dentro de sistemas. Dentro de sistemas. Dos, los sistemas son abiertos. Y la tercera primicia dice Las funciones dependen de su estructura. Dependen de su estructura. Y luego desarrolla los niveles de sistema. Y dice lo siguiente Hay un supranivel. ¿Qué significa? Que es el medio que rodea al sistema. Ya vamos a dar un ejemplo. Que rodea al sistema. Después tenemos el sistema. Es la totalidad coherente. Después vamos a ampliar todos estos conceptos. Y después tenemos los subsistemas que son los componentes del sistema. O sea, esto sería así. Sistema, una familia. ¿Sí? Y cada uno de sus integrantes son los subsistemas. Y luego tenemos el suprasistema que sería, por ejemplo, los vecinos. ¿Sí? Para que quede claro. Bien. Ahora vamos a ver las características de los sistemas. Recuerden que en el canal pueden dejar sus comentarios si tienen alguna duda o les interesa que amplíe algún concepto. ¿Sí? Les recomiendo que mientras que observan el video vayan escribiendo los conceptos que les interesen. ¿Sí? Ya que a veces hablo rápido para que el video no sea tan extenso. Bien. Sigamos. Tenemos. Él define características de los sistemas. Básicamente la voy a nombrar y la voy a definir muy, muy generalmente. ¿Sí? Dice que un sistema es una totalidad. ¿A qué se refiere con esto? El sistema trasciende las características individuales de sus miembros. Trasciende las características individuales de sus miembros. Bien. Otra característica es la sinergia. ¿Qué significa sinergia? Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás. Ya voy a dar un ejemplo. Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás. Por ejemplo, un reloj tiene engranajes. Es un sistema. Puede ser mecánico. Un reloj mecánico. Si a ese reloj le falta una tuerca va a afectar al resto del sistema. ¿Sí? Entropía. Otra de las características. ¿A qué se refiere la entropía? Los sistemas tienden a conservar su identidad. Tienden a conservar su identidad. Otra característica. Si me dan un segundito. Poner un poquito de tinta al fibra. Está. Eh, equifinalidad. ¿A qué se refiere con la equifinalidad? Dice lo siguiente. Las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales. Las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales. Recuerden que los sistemas se adaptan. A eso se refiere equipotencialidad. Esta característica nos dice lo siguiente. Permiten a las partes restantes asumir las funciones de las partes extinguidas. y ya voy a dar un ejemplo. Permiten a las partes restantes asumir las funciones de las partes extinguidas. Por ejemplo, si en una empresa falta una cajera, otra cajera o otra persona puede tomar esa función. ¿Sí? Finalidad. La finalidad se refiere a que los sistemas comparten metas comunes. Recuerden que las metas después lo vamos a ver en profundidad pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Otra de las características es la retroalimentación. ¿Qué significa esta característica? Los sistemas mantienen un constante intercambio de información. Constante intercambio de información. ¿Con qué? Con el medio. Homeostasis se refiere a todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a mantenerse estable. Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a mantenerse estable. Bien. Estas son las características de un sistema. El próximo tema que vamos a ver son los tipos de sistema concepto de organizaciones y empezamos con los elementos de las organizaciones. Podríamos ver cortito acá los tipos del sistema. Tenemos el sistema tipos muy muy cortito para que quede dentro del video. Tenemos los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Pero dijimos que como premisa todo sistema se encuentra abierto. Entonces ¿cómo puede haber un sistema cerrado? Pues bien, lo define de la siguiente manera. Dice un sistema es abierto cuando el intercambio de energía e información es constante. Sin embargo, los sistemas cerrados es porque hay poco intercambio de energía e información con el medio. Bien, espero que les haya servido el video. Cualquier duda por favor me la dejan en el canal. Muchas gracias. Si te sirvió suscríbete, regalame un me gusta y compartí. Adiós.